He publicado un nuevo video bastante interesante sobre la nueva actualización de Bedwars en Universo Craft, hablando del TNT por supuesto, pero como saben YouTube no notificó, el link estará en el comentario fijado, comenta en ese video y fijará el comentario más ingenioso, así que suerte a todos. La pregunta del día de hoy es la siguiente, ¿Qué prefieres? ¿PVP o Survival? Personalmente ya se sabe mi respuesta sin decirla, estaré dando corazones a todos los que comenten. Hace años que conozco a este cliente, sus funciones, para qué sirve y hemos probado las versiones prácticamente desde que salió. Para mí es uno de los más completos aparte de Badlion y Lunar, por supuesto una buena alternativa no premium para jugar. Hablamos de Lady Mod, un cliente con unas características diferentes a los mencionados, muy extenso y completo, que a día de hoy le sacan bastantes actualizaciones. Hoy hablaremos de la 3.8 y lo nuevo que trae. Sin más que decir, los dejaré con la review e instalación de Lady Mod. Ya estamos ahora sí en la pantalla de mi computadora, con este bonito fondo de Spider-Man que lo estrenamos en la review pasada del nuevo Salware Client, pero no es el caso. Les voy a enseñar cómo instalar este cliente que es muy muy sencillo. Lo que vamos a hacer es irnos a nuestro navegador de preferencia, como siempre. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, el que tú quieras. Vamos a irnos a la página que les dejaré en la descripción de este bonito video, es la página oficial del LabiMod. En el momento que estás viendo este video ya lo hubieras escrito, pero también lo dejo para la gente que es floja y no quiere escribirlo. Le vamos a dar al botón de Enter y nos va a mandar a la página oficial. Acá podemos ver las características y todo del LabiMod. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, le vamos a dar al botón que dice Descargar. Una vez dándole a este botón, va a aparecer LabiMod para Minecraft 1.8.9, 1.12.2 y una de las versiones más recientes que la 1.16.5. Al parecer todavía no ha salido para la 1.17. Lo que tenemos que hacer es darle aquí en Descargar para Windows. Nos va a aparecer aquí el archivo, se nos va a descargar, depende la velocidad del Internet. Y recordar que si tenemos una Mac o un Linux, podemos darle aquí para que nos muestren las descargas alternas. Luego de esto, lo que vamos a hacer es pasarlo al escritorio o donde queramos pasarlo. Le vamos a dar doble clic. Cuando le demos doble clic, nos va a aparecer este instalador. En Minecraft Version podemos poner la versión que nosotros queramos. Tenemos la 1.8.9, 1.12.2 y la 1.16.5. Si eres un veterano del survival y te encanta esa modalidad, lo dejas en la 1.16.5 o en su defecto en la 1.12.2. Pero si eres un pepe, pero como yo, 1.8.9. Lo dejamos acá en Vanilla. Y en el Launcher, aquí podemos seleccionar el Launcher que nosotros utilicemos. Que en este caso yo tengo el Minecraft Launcher original. Le vamos a dar al botón de Next. Aquí hay algo que me gusta bastante y que no tiene muchos clientes. Es que por defecto a nosotros nos aparecen acá algunos mods que tiene este cliente y los podemos seleccionar. Por defecto podemos poner el Optifine o lo podemos desactivar. Que en este caso lo vamos a dejar activado ya que buscamos subir los FPS. Y aquí tenemos algunos add-ons. Si queremos add-ons adicionales, en el mismo Labi Mod aparecerán. Y acá podemos activar lo que nosotros queramos. Vamos a activar por ejemplo Custom Main Menu. Vamos a poner Labi Case Strucks. El Mini Map lo voy a activar nada más porque sí. El Voice Chat igual lo voy a activar. Motion Blur, Custom Crosshair, More Particles, Damage Indicator, Direction Hood y el Item Size 6. Luego le vamos a dar al botón que dice Next. Acá va a aparecer para que aceptemos los términos. Le vamos a dar a instalar y esperamos un momento a que se nos descargue e instale este cliente que depende de la velocidad del internet. Nos vamos a ir a nuestro launcher, el que estemos utilizando. Luego aquí ya me aparece Labi Mod o Labi Mod 3 1.8.9. En caso de que no te aparezca recuerda irte a instalaciones, nueva instalación y buscar la versión del Labi Mod que a mí ya me aparece acá así que no hay necesidad de hacerlo. Una vez hecho esto le vamos a dar al botón de jugar y estaremos dentro de la pantalla de inicio del Labi Mod. ¿Cuánto tiempo sin verte mi amigo Labi Mod? El Case Strucks nunca lo llegué a arreglar. Bueno son cosas acá del destino que pasan. Le vamos a dar al botón de escape y tenemos varias opciones. Acá tenemos las opciones comunes y corrientes que tiene el Minecraft. Tenemos acá para lo mismo de la cuenta y tenemos para empezar multiplayer. Esto significa que estando en cualquier servidor podemos entrar a otro servidor o estando en un mundo supervivencia podemos entrar sin tener que salirnos al menú. Tenemos la parte de chat que es para chatear con nuestros amigos y podemos agregar a gente que tenga el mismo cliente. No sé exactamente qué es lo que pase si te indica si algún amigo está dentro del servidor o está jugando. La verdad es que no sé pero puedes chatear con la gente que tenga este mismo cliente. Tenemos la parte de Labi Mod. Pink in tab list. Esto es para que nos aparezca el pink que tenemos o los demás usuarios. Lo voy a dejar totalmente activado y acá podemos configurarlo para ponerle color o sin color. Lo voy a dejar con color. En la parte de Labi Mod User Indicator es para que nosotros podamos ver a los usuarios si son usuarios normales o si es alguna persona del staff o si es algún youtuber. En este caso voy a dejarlo activado. Ok tenemos la parte de animations. Ya me extrañaba ver esto. Tenemos el Damage Animation. Lo voy a dejar de la 1.7. Si lo desactivas nos va a dejar la de la 1.8.9. En mi caso como soy un veterano del PvP lo dejo todo en la 1.7. Tenemos los Bug Fixex Lava Optimization. Aquí podemos poner la lava invisible para que se pueda componer y la Particle Optimization lo va a dejar activado para que nos suban los FPS si no esté acá medio bugeada lo de las partículas. Tenemos acá Chunk Caching. Al parecer esto es para que no cargue de nuevo los chunks y se queden guardados. Activado totalmente. Más para la gente que juega Supervivencia. Y tenemos acá la parte de Marker. Aquí podemos hacer un Waypoint o poner una marca con alguna tecla en específico que creo no sé qué tecla exactamente tengamos pero si hacemos una marca se nos va a quedar por 10 segundos y al parecer otra gente que tenga el Labi Mod también lo va a poder ver. Creo que esto es nuevo si no me equivoco. Tenemos la parte de Autotext que lo voy a dejar desactivado. Es para que ponga un texto en automático. En la parte de configuración de chat avanzada podemos ponerle animación al chat. No le recomiendo activar animaciones ni nada si tienes una PC mala ya que esto te va a limitar los FPS. Confir Disconnect. Cuando quieres desconectarte a un servidor te va a aparecer si estás seguro de que quieres desconectarte. Lo dejamos activado. Quick Play desactivado. Y todo esto que está abajo es más estética y creo que si ponemos a explicar todo nos vamos a llevar todo el video. Acá tenemos para NF5 mostrar nuestro nombre o no mostrarlo. Lo voy a dejar para que lo podamos ver. En la saturación lo podemos activar o activar. La vas a dejar activada. Esto no se deja activado. Podemos poner la otra mano que es la Left Hand. Que si no me equivoco sí exactamente. Acá tenemos para el Emote Menu que es por si queremos tener algún baile o algo. Con la X lo tenemos habilitado. Con la B podemos poner stickers dentro del cliente. Y acá es por ejemplo para el Marker. Que esto es lo que les mostré hace rato. Por ejemplo lo voy a poner en la tecla de Home por ejemplo. Si por ejemplo queremos marcar algo le presionamos la tecla y cualquier otro jugador que tenga el cliente lo va a poder ver. Esto me parece muy fachero la verdad. Y aparece con mi skin. Y esto sí. Durante 10 segundos va a estar. Esto supongo que es para Bedwars. Como si fuera no sé un Battle Royale o algo y podamos indicar donde hay un enemigo o algo. Muy fachero esto. Esto es algo único de este cliente por lo que estamos viendo. Y en la última parte tenemos cosméticos. Si tienes una PC mala desactiva todo papá. Desactiva todo. Todo desactivado. Si tienes una PC medianamente buena activa todo. Que son los Emotes, los stickers, los cosméticos, las texturas customizadas, las capas de Optifine. Y nos vamos a la parte de Geek. Que estos son básicamente los mods que tengamos en el Navy Mod. Tenemos la parte de Information. Es lo que aparece dentro del juego. Como por ejemplo los FPS que estamos yendo. Esto lo voy a habilitar. Luego podemos poner las coordenadas. Las desactivamos que nunca las utilizo. Recuerden que las coordenadas son para que aparezcan sin presionar F3. F Direction desactivado. No me gustan para nada las coordenadas. El Clock aparece la hora en la que estamos. Que en este caso podemos configurarlo para poder ponerle el formato de hora que estemos utilizando. Que a ver que flojera y por eso yo nunca lo habilito porque tengo un reloj aquí abajito. Por Dios. Tenemos la parte de la fecha que aparece la fecha en la que estamos utilizando este cliente. Que también está mala fecha porque no es esta hora. Pero bueno. Son cositos de acá. Acá tenemos el bioma. Que aparece el bioma en el que estamos. Creo que esto es más para su rival. Así que bueno. Ya lo habilita si es el caso tuyo. En Tinticot aparece cuántas entidades hay en el mundo. Que en este caso solamente soy yo. Lo tengo en modo pacífico. Porque luego molestan bastante los mobs. Luego aparece Chunkachininfo. Que aparece que acá no soporta no sé qué cosa. Deshabilitado. La memoria que estamos utilizando del cliente en nuestra computadora. Que solamente es el 5%. El ping. Que esto lo voy a dejar totalmente habilitado. Y podemos configurarlo como nosotros queramos. Que por ejemplo podemos hacerlo más grande. Más chiquito. En 100% lo voy a dejar. Podemos ponerlo de este tamaño. Podemos ponerle color. Aquí podemos ponerle como nosotros queramos. Que así lo voy a dejar con un background. En la parte de online players salen los players que están en el servidor. Que aquí también tenemos uno. Porque solamente soy yo el que está dentro del mundo. En el server address podemos poner la IP del servidor. Que tampoco lo habilito. Porque tengo un comando para eso en la plataforma morada. En la parte de Potion FX lo vamos a dejar habilitado. Este es los efectos de pociones. Que sirven mucho para lo que viene siendo UHC. Y también funciona para survival y para pot. El scoreboard obviamente es importante habilitarlo. Que es lo que aparece al lado de cada servidor. La parte de combos nos cuenta cuantos golpes le hemos dado a nuestro enemigo. Que también lo va a deshabilitar. Y para moverlo básicamente le damos acá. Y lo podemos mover donde nosotros queramos. El scoreboard lógicamente de la parte derecha. Y lo que vienen siendo los efectos de pociones acá. Y tenemos un apartado especial que es de K-Strox. Tengan mucho cuidado a la hora de configurar esto. Es un poquito tedioso. Yo nada más les voy a decir por encima lo que tienes que hacer en el K-Strox. Pero si es un poquito tedioso. Tenemos acá una línea que aparece que tan alineado está esto. Que en este caso yo no tengo tan alineado esto. Lo que tenemos que hacer básicamente es por ejemplo darle clic a una tecla. En efecto por ejemplo podemos poner la W. Y acá podemos ponerle un fondo. Y podemos ponerle por ejemplo Outline. Que es un contorno. Los clics por segundo que lo voy a dejar deshabilitado. He de destacar que podemos ponerle clics por segundo a todo. Ya sea a las teclas o al mismo ratón. El RGB lo podemos dejar habilitado o deshabilitado. Y la transparencia podemos ponerlo en 62. Y el RGB podemos ponerlo a la velocidad que queramos. Es importante destacar que todo lo pongamos de la misma manera para que tenga coherencia. Porque si no una tecla se va a ver de un lado. Luego otra. Y así. Y tenemos finalmente la parte de add-ons. Son los mods que nosotros instalamos por defecto. Tenemos por ejemplo el More Particles. Que hay unas cosas que podemos configurar dentro de acá. Acá lo tenemos habilitado. Y si queremos poner más partículas para que parezcamos autoclickers. Le ponemos más partículas. Aquí lo voy a dejar en 1. Tenemos por ejemplo el Motion Blur. El Motion Blur lo que me gusta acá es que podemos subirle el brillo al Minecraft. Que era lo que muchos me preguntaban. Obviamente si lo dejamos muy brilloso pues va a ver muy saturado. Que en este caso yo lo dejo en un 68. Tenemos la parte de trending. De top. Lattes. Que es lo que agregaron recientemente. Y feature. Aquí en trending aparecen los que se están utilizando más. Podemos descargar todos los mods que queramos. Por ejemplo el color correction. Esto es para que podamos jugar con controles. Esto por ejemplo es el damage indicator. Que aparece cuanta vida tiene el jugador. Este cliente tiene tantos mods que si me pongo a hacerle review a cada cosa la verdad es que no acabaríamos. Pero esto ya depende de cada persona. Y obviamente con el paso del tiempo se estarán agregando muchísimas otras cosas. Que en este caso yo estoy conforme con lo que tengo. Así que yo no voy a habilitar nada. Recuerden que estos clientes los suelo utilizar por la plataforma morada. Donde hacemos directos absolutamente todos los días. Pero hasta aquí la review porque si no nos alargamos más. Intenté darle profundidad a todo. Y creo que nos ha salido de la mejor manera posible. Cuídense mucho. Nos veremos en otra ocasión gente. Gracias a todos por haber visto este bonito video. De verdad se los agradezco bastante. Se cuidan. Se la alaban. Adiós. Adiós.